Saludos amigos del equipo Perro Zorro En esta ocasión me encontré con Javier Ulloa Tal vez ustedes lo reconocen que siempre está tallando en las calles A mí me parece un arte increíble porque en menos de 10 minutos arma una estatua increíble Entonces hoy tengo la oportunidad de conversar con él Javier Ulloa Javier, mucho gusto ¿De dónde viene usted? ¿De dónde nos visita? En Cartagena, Colombia Nosotros siempre le vemos que está vendiendo estas figuritas Y creo que ya se han vuelto un patrimonio porque están en casi toda loja En cada oficina hay una de esas figuritas ¿Dónde aprendió usted a tallar de esta manera tan increíble? A Giovanni Parchin, el que reújo la figura de este tamaño Sí, o sea los cogió, los reújo de este tamaño Y yo pues ahí me ayudó para la reproducción ¿Cuánto tiempo le llevó a aprender a hacer esto? 10 años ¿Usted estudió en alguna escuela de arte o lo hizo de una manera empírica? No, directamente con el italiano en Cartagena ¿Y qué lugares nomás ha recorrido? Ya casi medio Sudamérica y parte de Panamá y los frutos de la frontera de Colombia ¿Cuáles son sus planes para el futuro? ¿A dónde planea viajar? Los planes para el futuro andemíos Perfecto Entonces, ¿qué modelos nomás le ofrece a la ciudadanía? Pues esto es lo máximo de expresión en artes de la humanidad ¿Sí? Ahorita pues son 12 la colección Pero bueno, tengo ahorita Son 32 motivos diferentes De la receta Porque es una estación índice de mi vida El Sombra es un mercado de pulgas de figuras de 35 cuadros De soldados, figuras y dioses diferentes Y esto es lo más representativo de la receta de Loja O sea, lo más antiguo O los primeros días antes de la humanidad ¿Qué tal le ha parecido a Loja? No, bacano, chévelo Siempre viene a Loja, ¿verdad? Sí, todo bien, claro ¿Tienes un mensaje para los lojanos? Es bueno que nos apoyen a los artistas Y a todos los artistas Que tengamos un buen futuro Una buena prosperidad Y avancemos mejor Muchísimas gracias